Hola, hola, buenos días. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén recibiendo el año de la mejor manera. El año 2020 fue de mucho aprendizaje para todos. Para ti, ¿qué aprendiste? Yo quisiera que me escriban a mi teléfono o al WhatsApp o ya sea a las redes de aquí de TV Digital, ¿qué aprendimos en el año 2020? ¿Cuál fue ese aprendizaje que sí nos movió el piso, que sí movió nuestras vidas? Pueden escribirme al 593-999-299-111. Quisiera saber de ustedes en dónde se encuentran, de dónde nos ven. Hoy tenemos una súper invitada que no sé, parece que está teniendo problemas para comunicarse con nosotros porque ella está en México. Ella es la doctora especialista en terapia neural Azucena Rubio Hernández. Es una súper doctora. Yo aprendí con ella mucho. Yo cuando me fui a México, a la UNAM, aprendí, hice un diplomado con ella en terapia neural. Pero qué mejor que el profesor, el maestro, el que nos enseñó, el que me enseñó a mí, para que nos hable. Esperemos que pueda ella contactarnos porque hasta ayer que hablamos todo estaba bien. Puede ser que pronto le salió una emergencia o no puede comunicarse por el internet. Ella vive en México y por eso, lógicamente, no puede estar aquí con nosotros. Pero, sin embargo, si no es hoy día, puede ser otro día que la tengamos con nosotros. Bueno, yo quiero hablarles de algo muy especial para mí. Esto es como se dice, el hijo de uno. Cuando uno hace algo, cuando uno construye una casa o cuando uno hace un trabajo que le encanta a uno. Bueno, yo les voy a presentar mi libro de terapias con jugos. Aquí, aquí se los presento. Estas terapias con jugos es a base de frutas y plantas. ¿De qué se trata este libro? Este libro es totalmente digital. ¿Por qué es digital? Porque es actualizable. ¿Qué significa esto? Que se va actualizando todo el tiempo. Si tenemos una investigación, por ejemplo, en presión alta, ¿qué más podemos agregarle o qué más podemos mejorar con la presión alta? ¿Qué tipo de comidas podemos consumir y qué tipo de comidas no podemos consumir? Todo esto estamos haciendo investigaciones para poder hacer como un compendio en un solo lugar, en un solo libro, y que este libro se llama Terapias con jugos. ¿Qué les parece? Quisiera que me ayudaran en algo. Y esto sí se los pido encarecidamente. Quiero que me ayuden en algo. Es, ¿qué enfermedades son las que ustedes quisieran que uno hable? ¿De qué enfermedades quisiera que uno hiciera la investigación? Pregúntenme. Me encanta que me pregunten, me encanta contestar. Por eso nosotros hacemos cada semana este programa. Me escriben diciendo, queremos que hablen de esto, queremos que hablen de este otro tema. Entonces, es muy importante para nosotros que ustedes que están del otro lado y que tienen algún tipo de necesidad, algún tipo de curiosidad, nosotros de alguna manera podemos ayudarlos. Y si no lo sabemos en el momento, pues lo investigamos y le damos una respuesta. Eso es lo importante de este programa. Para mí, Bioeterna, un camino saludable, no solamente es traer a personas capacitadas para hablar de algún tema. Lógicamente, muchas personas, ustedes pueden pensar que no tienen un título profesional, pero son personas experimentadas en ese tema, que ya han tenido resultados, que ya han tenido su práctica del día a día. Entonces, son experimentados en ese tema. Eso es importante para mí. Lo que nosotros presentamos aquí en Bioeterna, un camino saludable, es realmente profesionales o personas que están dirigidas a un tema en especial. Entonces, si ustedes necesitan, desean que nosotros hablemos de algún tema, no sé, de alguna enfermedad, de algún tema de salud, de bienestar, ¿qué pasa con las madres solteras, con esos niños abandonados, con las personas de la tercera edad? ¿Qué pasa con ellos? Pregúntenos. Nosotros nos gusta contestar, nos gusta investigar, nos gusta saber que del otro lado hay personas interesadas en lo que nosotros hacemos. Y nosotros estamos interesados en lo que ustedes desean saber. Todavía no se conecta mi invitada, pero no importa. Yo tengo bastante que hablar. Estamos empezando un año nuevo. Todos empezamos un año nuevo llenos de muchas ilusiones, de muchas peticiones, pero recuerden también agradecer. Es tan importante agradecer lo que uno tiene. A veces no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos. Sea una pareja, un hijo, un perrito, una persona que trabaja con nosotros, esa asistente doméstica que está a nuestro lado, aquella persona que nos ayuda todos los días. Debemos valorar a esas personas. Porque mañana ha pasado, no sabemos qué pueda pasar. Imagínense cuántas personas amadas, queridas, se han perdido en el año 2020. Pero hay veces, ¿es necesario realmente perder a alguien para poder apreciarlo? O para darnos cuenta de qué frágil que es la vida. No esperemos a eso. Simple y llanamente demos lo mejor de nosotros. Cuando nosotros nos amamos, nos respetamos, nos limpiamos todos los días, tenemos ropa limpia. Y ojo, quiero decir algo. El hecho de que muchas personas me pueden estar diciendo, ah, es que yo soy pobre. La pobreza no quiere decir que una persona sea, que tenga que estar en desorden o que esté sucia. No. Una persona pobre o una persona sin capacidad o sin recursos económicos, no quiere decir que tenga que estar viviendo una inmundicia. Porque todo depende de ti. Todo depende del respeto que tú te tengas. No estemos esperando que el resto del mundo solucione nuestros problemas. ¿Por qué tiene que resolver el resto del mundo nuestros problemas? ¿Por qué? Somos importantes, es verdad. Cada uno es irrepetible. Pero todos tenemos los problemas individuales. Si tú tienes un problema individual que no tienes cómo resolverlo, que ya tu cabeza no te da, busca ayuda. Siempre hay personas prestas a ayudar. Busca un sacerdote, un pastor, un psicólogo. Hay lugares económicos que tienen psicólogos, psiquiatras. Los psicólogos no es para los locos, ¿ah? Entiendan eso. Mucha gente yo le digo, puedes ir donde un psicólogo, buscar ayuda. Un coach. Un coach. Ahora que hay tanto, yo soy coach. Me encanta tratar a las personas con sus problemas. Me encanta darle una luz, un camino diferente. ¿Por qué? Porque con nosotros estamos encerrados en los problemas, ¿sabes? Estoy aquí, en mi burbuja. Encerrada. No veo más allá. Pero sin embargo, cuando nosotros pedimos una opinión de una persona que usted sabe que le va a dar una solución, o que le va a poner una lámpara diferente, una luz diferente. Porque no es necesariamente el coach. El coach no le da la solución. El coach le hace ver para otro lado. Le da un diferente camino de formas de pensar. Pero quien elige el final es usted. A mí me gusta hacer mucho coaching. Me gusta. Me gusta el mentoring. Me encanta. Realmente tengo muy buenas experiencias. A veces experiencias un poco penosas con las personas que vienen a contarme lo que les ha pasado día a día. O lo que les pasó en la niñez. O cómo eran sus padres. Cómo abusaba el papá de la mamá o la mamá del papá. Como sea. Cómo abusaba esa persona que trabajaba en su casa. Y dejaban a ese niño todos los días solo con esa persona. Y esa persona abusaba de ella. O de él. Todo eso a veces nosotros lo tenemos en nuestra cabecita. Encerrado sin querer. Eso quiere salir al mundo y nosotros lo retenemos. Y a veces ese comportamiento que tenemos es en base a eso que pasó. Muchas personas me dicen. Ella ha bloqueado ese dolor. Pero bloquear no es sanar. Bloquear es decir que no existe cuando sí existe. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso para poder realmente abrir los caminos en la vida. No podemos encerrarnos solamente en lo que nosotros pensamos. Debemos ser más observadores. Cuando tú observas lo que pasa alrededor del mundo, Pero en silencio aprendes un poquito más. Eso es lo importante de la vida. La vida es hermosa. La vida es hermosa. Y cuando pensamos en la vida, también pensamos en la muerte. ¿Cómo no saber que la muerte también podría ser un camino nuevo? Una vida nueva. Nos han enseñado desde chiquito a temerle a la muerte. Pero ¿por qué debemos temerle a la muerte? Si de lo único que estamos seguros, de lo único que sí estamos seguros es que de esta vida no vamos a salir vivos. ¿Sí o no? Vamos a tener que trascender, desencarnar nuestro espíritu, nuestra alma, se va a ir a otro lado. Por eso debemos disfrutar en esta vida. Y no estoy hablando de disfrutar, hacer cosas indebidas. ¿Qué significa cosas indebidas? Emborracharme, para pegarle a mi mujer, para sentirme que soy más fuerte o más importante. La infidelidad, engañar, mentir, matar. No, o sea, eso no son las cosas buenas de la vida. Y no te estoy diciendo que tienes que ser un angelito, que tienes que estar guardado en tu casa. No. Podemos disfrutarnos la vida con lo que tenemos adelante. Con nuestros hijos, nuestra familia, nuestro trabajo, disfrutarlo. ¿Saben por qué? Porque para mí la vida es solo aprender. Aprender y disfrutar de lo aprendido. Porque la vida es como cuando tú te quedas de año en el colegio. ¿Qué pasa cuando te quedas de año en el colegio? Repites. Y si tú no aprendiste a tratar bien a las personas, entonces ¿qué pasa? Esto se te viene contra ti y repites, y repites hasta que aprendes que a las personas hay que tratarlas bien. Porque si a ti te gusta que te traten mal, entonces trata mal. Pero si te gusta que te traten bien, pues, aleluya. Es así. Todo se trabaja por energía. Decimos que nosotros, los seres humanos, somos energéticos. ¿Por qué decimos eso? Cuando uno lo manda, lo envían a hacer un examen del corazón, ¿qué es lo que le dicen? Háganse un electrocardiograma. Otrocardiograma. ¿Qué significa eso? Que el corazón tiene energía. Entonces, por eso nosotros estamos llenos de energía. Y esa energía debe ser bien canalizada. Este 2021 no depende de la pandemia cómo te vayas. Este 2021 depende solo de ti. Cada día. Así como dicen en Alcohólicos Anónimos, un día a la vez. Si estás enfermo, ponga la energía. Ponga la energía a la vida. Lógicamente, si vas a estar ahí apabullado, vas a estar triste, busque la forma. Busque la forma de ser diferente. Justamente, el otro día hablaba con un ser querido. Que yo le decía, el día que yo me muera, yo quiero que las cosas sean diferentes. Quiero que repartas vino burbujeante a todos. Quiero que escuche música. ¿Por qué? Porque yo, 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 Yamile Barberi, pienso que la muerte es una forma de vivir nuevamente. Mientras a mí me haga feliz esa forma de pensar, pues la voy a pensar. ¿Ok? Porque muchas personas dicen, ah, esos son pajaritos en la cabeza. No sé. Esa es mi forma de ver las cosas. Yo voy a trascender a otra forma de vida. Lógicamente, los que se quedan. Yo también he perdido personas importantes en mi vida, por si acaso. He perdido. Ahora en la pandemia, perdí a un primo, perdí a una tía. He perdido, he visto perder, mejor dicho, a madres de mis amigas y de mis amigos. Esposo, el esposo de una amiga. Y no necesariamente de COVID. Han muerto de otro tipo de enfermedades. Por otras causas. Y lógicamente, a mí me duele mucho. Porque siempre el que se queda de este lado es el que siente esa separación. El que se muere, no sé qué pueda sentir. Pero sí quiero sentir y saber que cuando yo me muera voy a trascender a otro espacio. A otra dimensión. Como ustedes lo quieran ver. Entonces debemos estar felices porque vamos a seguir viviendo. Vamos a seguir aprendiendo. Por eso para mí es importante esta vida. Porque lo que voy a aprender aquí, en otra vida tal vez no lo voy a aprender. Pero sin embargo, si no aprendo aquí, a ser feliz aquí, en esta vida, me va a tocar aprender en otra vida. O en otro espacio. Y que voy a seguir sufriendo. Yo no quiero seguir sufriendo. Yo no quiero sufrir. No quiero pasar mal. No quiero estar triste. Pero la decisión es mía. Yo decido por mi espacio. Yo decido por mi espacio. Entonces tú tienes que decidir cómo va a ser este 2021. ¿Realmente lo quieres extraordinario? De ti depende. Sea agradecido por todo lo que tienes. Sea agradecido por todo lo que te falta porque lo vas a obtener. Y si no lo tienes, porque seguramente algo mejor está por venir. Eso se los aseguro. Pero tengan fe. La fe es muy importante para el día a día. Y lo rodando. Y lo viviendo. Y lo gozando. Así que nos vamos en este momento a un corte. Y regresamos enseguida. Yo los estoy esperando. Envíenme sus mensajitos. Aquí los espero. Inicio del Espacio Publicitario. Inicio del Espacio Publicitario. En un mundo lleno de oportunidades. Los emprendedores buscan algo más. Queremos impulsar tu proyecto. TV Digital Online. Para emprendedores como tú. Hola amigos. Soy Alejandro Rilova. Aquí en el astillero pasión por el fútbol de otros deportes. Te llevaremos toda la información deportiva de todos los equipos que actualmente están en el fútbol ecuatoriano. También analizaremos con veracidad la actualidad del fútbol nacional e internacional. Apasionate con nosotros de 12 a 1 de la tarde por el astillero. Pasión por el fútbol. Ya lo sabes. Solamente por dónde. Por tu canal TV Digital. Alquilamos estudios de grabación por hora con equipos de última tecnología. De acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD. Luces profesionales. Micrófonos inalámbricos. Consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea. Y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Hola. Aquí estamos de nuevo. Realmente estoy muy feliz. Porque hoy día creo que voy a tener el tiempo para hablar con ustedes. Algo que no he podido hacer mucho en los programas anteriores. Parece que mi invitada, la doctora Rubio, ha tenido un problema con el internet. Entonces me ha dejado la cámara solo para mí. ¿Qué les parece? Yo sí vivo mi momento. Aquí felices con ustedes. Aprovechando mi espacio frente a la cámara. Bueno, les quiero seguir hablando de mi libro. Mi libro es acerca de terapias con jugos. Es un libro que escribí pensando justamente en cada enfermedad. Porque como les he comentado antes, por ejemplo, una persona que tiene presión alta, no puede, si está consumiendo pastillas para la presión alta, no debería consumir jengibre. Ya les voy a contar un caso. Voy a hablarles ahorita del libro. El libro es totalmente digital y actualizable. ¿Qué significa esto? Una vez que ustedes lo compran, ustedes pueden decir, ¡ay, falta esta enfermedad! Bueno, se me ocurre que falta, no sé, la anemia. Se me ocurre. Y ustedes dicen, ve, no tiene la anemia. Ustedes me escriben a mi WhatsApp con todo gusto y me dicen, ¿sabe qué? A mí le falta la anemia. Quisiera que hablaran de la anemia. ¿Y qué es lo que ustedes quieren que yo trate? Yo no tengo ningún problema y ponemos en el libro lo que les va a servir para que puedan aumentar su sangre, para que puedan estar con más energía. Porque realmente cuando una persona está anémica, está triste, a veces no podemos entender o no sabemos qué es lo que realmente pasa. Me ha tocado que muchas mujeres han ido a mi consultorio en etapa de menopausia, premenopausia. Y entonces van y dicen, Yamile, me siento mal, me siento triste, me siento decaída, a veces estoy muy irritable. Y entonces lo primero es problema hormonal. Y en el 60% de las veces ha sido así, un problema hormonal. ¿Qué pasa? A veces cuando no sabemos las cosas, entonces estamos preocupados. Nosotros decimos, uy, ¿qué puede hacer? Puede ser que esté anémica o puede ser que efectivamente sea un problema hormonal o un cáncer. Entonces estamos pensando. Pero cuando vamos y nos hacemos los exámenes apropiados, ya, entonces cuando vamos y nos hacemos los exámenes apropiados, descubrimos realmente, pero debemos ir a hacernos. El exámen no va a venir directamente a la computadora y va a decir tal cosa. No, pues si no se lo hacen, entonces háganse un favor ustedes. Vayan y háganse todos los años rigurosamente un examen, un hemograma. Y si se sienten mal las mujeres que están en época de menopausia y los hombres también, háganse exámenes hormonales, exámenes tumorales. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Mucha gente le da miedo saber. Pero, y saber, el conocimiento nos da poder. Si nosotros sabemos que nos está pasando algo, reconocemos, a ver, tenemos un problema de anemia, tenemos un tema ahí que no, entonces vamos y tratamos el tema. Pero si nos hacemos los sordos, no escuchamos nuestro cuerpo, me duele la cabeza, ay, ya ha de ser por alguna otra cosa, pero nada malo, seguramente así ha de ser. Pero si vamos y nos hacemos un examen, ya tenemos un control por lo menos una vez al año. Por lo menos una vez al año. Entonces después, cuando una enfermedad se manifiesta fuertemente, no nos estemos quejando. Porque así es como cuidamos el carro, como cuidamos la bicicleta, como cuidamos nuestro trabajo, cuidemos nuestro cuerpo, cuidemos nuestra vida, ordenémonos. Es importante reconocernos que somos frágiles, pero así mismo como nos reconocemos frágiles, también nos reconocemos fuertes. Y podemos aceptar, si tenemos un problema hormonal, lo podemos resolver con temas totalmente naturales, porque una de las principales puntas de Bioeterna, Bioeterna es un centro de terapias naturales, cosmetología y coaching. Todo lo que está encerrado en estas tres ramas, pues aquí en Bioeterna podemos resolvérselo. Ya les digo, Bioeterna es un centro en la ciudad de Guayaquil, un centro de terapias naturales en la ciudad de Guayaquil. De aquí han venido de muchas partes, aquí al centro han venido de muchas partes del mundo, a visitarnos, a hacerse terapias. ¿Por qué? Porque gracias a Dios tenemos ese camino, ese camino saludable, como se llama el programa, esa línea de poder hacer las cosas con amor, con fe. Cuando no podemos resolver algo, decimos, no lo podemos resolver. O sea, tiene que irse de pronto a hacer, o nosotros también trabajamos, eso sí es muy importante, trabajamos con un médico en medicina general, por lo que podemos hacer sueroterapias, que son terapias invasivas. Entonces ponemos megadosis de vitamina C, ponemos vitamina B, bueno, todos los tipos de vitaminas, si le falta algún oligoelemento, también hacemos terapia neural, que la terapia neural, que hoy día íbamos a hablar, los beneficios de la terapia, es increíble. Realmente es algo que a mí me da mucha satisfacción. En el año 2016 me fui a estudiar a la UNAM en México, justamente con la doctora Rubio, que era mi profesora, y ahora, bueno, somos amigas. Y fue realmente una experiencia increíble. Los profesionales en sí, todo lo que uno puede aprender, porque la terapia neural no solamente puede ser para enfermedades, también la podemos usar para cosmetología, para hidratar el cutis, para bajar de peso. Entonces es algo que algún día quisiera que lo pruebe. Yo tengo muchos pacientes, muchos pacientes que se hacen terapia neural, por ejemplo, para la ciática. Para el dolor de la ciática es increíble, ¿ya? Y a veces la ciática duele por estrés, duele por sobrepeso, o por algo que los varones no pueden imaginarse, por el uso de la billetera en el bolsillo trasero de su pantalón. Por eso también puede tener problemas de la ciática. ¿Por qué? Porque a veces se deben tener una billetera, pero llena de papeles, no de dinero, sino una billetera gorda, llena de papeles. Se la ponen en el bolsillo de atrás, se sientan y empieza a presionar el nervio ciático. Y hacerlo eso todos los días. Imagínense, pobre nervio. ¿Cómo estarás nervioso y queriendo saltar? Entonces, con el sobrepeso es la misma historia. Lógicamente, si usted se sienta, pone todo ese peso sobre sus pompis, sobre la ciática, sobre su espalda, ¿cómo no se va a quejar el cuerpo? Entonces, háganse ver. También hay muchas personas que van para terapia neural, para el problema de rodillas. La terapia neural es una terapia regenerativa. ¿Qué significa eso? Si usted tiene una enfermedad degenerativa, hágase terapia neural. Y hemovacuna. Hágaselo. Y van a ver que ustedes, no les digo que en una sola sesión, porque sería mentirles. En una sola sesión es imposible. Pero en una enfermedad degenerativa, es un proceso, es un tratamiento. Y ustedes van a ver cómo les va a ser excelente la terapia neural, y cómo va a responder su cuerpo. Ahí en el centro de Bioeternal le damos, le hacemos chiste, lo que queremos le damos amor, le damos muchas terapias de amor, mucha comprensión, mucha empatía. Porque todos hemos estado enfermos alguna vez. Unas veces hay personas que se enferman más, otras que se enferman menos, pero de alguna u otra forma hemos estado enfermos. Ahora, no todo lo que manifestamos mediante signos y síntomas es una enfermedad. ¿Y qué decir de las enfermedades emocionales? Esas enfermedades que nos sumen en la tristeza. Yo he tratado ahorita, con esto de la pandemia del año anterior, algunas terapias virtuales de coaching para personas que han perdido un ser querido, que han perdido su trabajo, que están sumidos en la depresión, en la tristeza. Y ojo con eso, ojo con eso. A veces queremos pasar durmiendo todo el día. Está bien, a veces cuando se puede, hágalo. Realmente cuando uno descansa, el cuerpo descansa, el cuerpo le está pidiendo descansar y puede hacerlo, hágalo. No se sienta que está haciendo algo malo. Descanse. Su cuerpo también lo merece. El problema es cuando solo queremos pasar durmiendo. Entonces ahí hay que poner un puntito y decir algo está pasando. Y si algo está pasando, como le dije anteriormente, busque ayuda. O sea, sé que perder un ser querido es algo devastador. Y a veces para unas personas es más que para otras. No podemos calificarlo. No podemos decir si está bien o mal. Simplemente es. Y si tú tienes una tristeza ahora, si tienes un problema de depresión, de que perdiste un ser querido, busca ayuda. No dejes que eso se haga más grande. No dejes que el hueco sea también para ti. No dejes que eso que has perdido se lleve tu felicidad. Más bien, que eso que has perdido te llene de todos esos bellos recuerdos con esa persona. Pero si esa persona se fue y tú tuviste una discusión con esa persona, ¿qué hacer? Oh, y se fue y no le pedí disculpas, me pelé y ya se fue. ¿Qué hacer? Primero, perdónate tú mismo. Si tú tienes la capacidad, que todas la tenemos, si tú tienes la capacidad de perdonarte, vas a entender realmente que esa persona ya te perdonó. Que esa persona ya te está viendo de algún lugar a decir, no te preocupes. Estamos aquí para aprender. Pero así mismo, ojo, así mismo como te perdonan, tú también debes aprender a perdonar. ¿Qué difícil olvidar? Claro que es difícil olvidar. Pero si de repente estamos recordando algo feo que nos hicieron por acá, miremos para otro lado y veamos algo bonito que está pasando por el otro lado. ¿Por qué estamos ahí con el dedo en la llaga y le damos y le damos a la desgracia, a lo malo? Por favor, dejemos eso. Eso no es parte de la vida, es parte del aprendizaje. Y si tú quieres realmente vivir una vida feliz, sácate lo feo y tíralo por la ventana. Sácate aquello que te está molestando y tíralo por la ventana. Abre el inodoro, ponlo en el inodoro y hazle a la válvula. Que se vaya por ahí lo que no sirve. Pero hagamos algo, hagamos algo con nuestras vidas. Realmente es, a mí me encanta vivir. Me encanta saber que voy a ver personas que me van a pasar sus historias y después se van con una sonrisa. Se van con un abrazo. Se van reconociendo que pueden cambiar su vida. A veces nos vemos con personas que no las vemos hace años y le preguntamos oye, ¿y qué es de fulanito, de tu papá, tu mamá? Y esa persona ¿qué te dice? Mi papá falleció, mi mamá falleció. Entonces nosotros debemos también ser empáticos con las otras personas. Decirlo, siento mucho, siento tu dolor, pero realmente debes sentirlo. y pasar esa energía siempre pensar que aquel que se fue que ya no está con nosotros no nos gustaría que estemos tristes, no le gustaría que estemos tristes. Esa persona quiere vernos, sentirnos que estamos felices. Porque cuando una persona es feliz, el resto del mundo también es feliz. Y si tú ves a alguien que está triste, dale tu energía, suma en la vida de otras personas, no restes, suma. Si tú eres una persona que tú dices no puedo dejar de ser violento, busca ayuda. Porque esa violencia no viene de ti, esa violencia viene de otro lado. Entonces hay que averiguar hay que investigar, hay que hacer un estudio para averiguar qué es lo que está pasando contigo. Pero el final, el final con una buena dirección de coach, haciendo coaching, vas a encontrar un resultado positivo en tu vida. Yo que te lo digo porque he tenido mucha experiencia en eso. Personas que han estado renuentes y que han dicho no, no he podido y a la final se puede. Ahorita vamos a hacer un corte y ya regresamos con ustedes otra vez. Muchas gracias por acompañarnos. Inicio del Espacio Publicitario Soy Enrique Ponce y yo Ernesto Monge un programa de diálogo y análisis con la participación de empresarios, analistas económicos, políticos y líderes de opinión. Para estar bien informados sobre temas de interés social, político, económico y deportivo. Enfoque Ciudadano un programa de enlace para comunicar y escuchar la voz del ciudadano ecuatoriano. Los expertos nos explicarán qué pasa y nos darán alternativas positivas para todas sus dudas. Enfoque Ciudadano Sintonizanos todos los lunes, miércoles y viernes a las 9 horas por tu canal TV Digital. TV Digital Un mundo sobre ruedas y un espacio de televisión online para ti, para que puedas mostrar eso que tanto soñaste. En el canal TV Digital Online todo es posible. Acércate a nosotros para que tu programa sea una realidad. No pierdas tiempo, ven y alquila tu espacio para que tus ventas de autos sean todo un éxito. Si la innovación, imaginación y creatividad son tus habilidades, comunícate ahora mismo para que puedas mostrarle al mundo tus grandiosos diseños y sobre todo compartir tus conocimientos a través de tu propio programa de televisión. Canal TV Digital Online Tu mejor experiencia Fin de espacio publicitario Fin de espacio publicitario Hola, aquí estamos de nuevo. Bueno, yo les cuento algo. Si bien es cierto mi invitada no pudo hoy día por una cuestión como ella está en México y por una cuestión de internet no pudo comunicarse con nosotros. Por otro lado yo estoy feliz de poder hablar con ustedes, de poder dirigirme hacia ustedes de una forma diferente. O sea que hoy día hemos empezado el año pero espectacular. No hay que complicarse. La invitada no pudo venir. Pues podemos hablar de otras cosas. No podemos estar ahí pensando ay que no vino que problema si ya no se hace el programa. No. Aquí siempre se puede hablar de muchas cosas. Yo tengo muchas cosas que decir. Bueno, realmente la invitada como ella es doctora seguramente ahora con este tema del COVID ella ha tratado mucho COVID. La doctora Rubio ha tratado muchos pacientes con COVID según la experiencia que ella me estaba diciendo. Estaba full ocupada. Yo quería traerla desde hace como dos meses, tres meses y estaba muy ocupada. Bueno, ahora puede ser que algún pacientito por ahí se le puso malito o llegó alguien de emergencia o puede ser que el internet haya fallado pero no pasa nada. Ya como les decía no tenemos que complicarnos. Vámonos por el lado más amable. No necesariamente a veces el lado más amable es el más fácil. Pero el lado más amable o sea ¿qué significa el lado más amable? Que nos complique tanto. Mire a veces yo he ido ayer me fui a un lugar a un mercado de estos almacenes que venden comida y había una cola enorme enormes pero yo sé que en este mercado cuando uno tiene pocas cosas hay una en el lado donde venden el maquillaje hay una caja donde sí le pueden a veces cobrar como yo tenía unas dos o tres cositas entonces y yo andaba con otra persona que también tenía dos o tres cositas entonces le dije ya para que nos cobre y me dijo ay que tanto o sea se complicó la chica y yo le dije ¿sabes qué? cóbreme a mí y a la persona que estaba conmigo y le dije andate a la otra caja que tiene una caja parecida al lado y que te cobre la persona o sea ¿qué le hubiera costado a esa persona cobrarnos a los dos? sin problema no tenía a nadie nadie había atrás nadie le había al lado ni al otro lado ni adelante no había nadie ¿por qué nos complicamos? por Dios queremos verle el punto negro a la hoja blanca queremos que hay no es que yo tengo que sufrir yo tengo que sentirme mal claro no lo dicen de los dientes para afuera pero por dentro es como que estuvieras pagando algo o sea si no me lo cobran así entonces yo lo tengo que provocar ¿por qué? ¿por qué tiene que ser así? ¿por qué tiene que ser tan complicado todo? yo aprendía aprendí en la vida no les digo que todo para mí es uch cantar y reír no pues pero trato de que las cosas sean lo menos complicadas posibles hay cosas en las que no me puedo ir para para otro lado más que por el derecho si alguien está corriendo peligro por ejemplo no hay como ay no pasa nada no si alguien está corriendo peligro pues ahí solamente hay una vía que es la del bienestar y la de la salud pero hay cosas que pueden ser bueno pues no lo puse aquí lo puedo poner un poquito más allá pero no mi capricho es que esté aquí aquí y ahí viene el problema que tiene que ser así porque así yo soy cuadrada no hay nada más que lo que yo digo y ahí viene el problema ¿por qué complicarnos? no nos compliquemos señores no nos compliquemos hay personas que van a mi a mi consulta con muchos problemas de migrañas ¿cuál es la emoción de la migraña? a ver ¿por qué las personas tienen migraña? porque quieren ser perfeccionistas ¿cómo la ven? quieren que todo salga perfecto a ver, a ver aquí lo único perfecto es Dios nosotros somos lo único que tenemos perfecto es que somos perfectamente imperfectos no quiere decir que todos tengamos que hacerlo mal no, no, no no estoy diciendo eso estoy diciendo que no seamos tan rígidos que si le dijiste a tu hijo a las nueve de la noche todos los días ¿qué pasa si se va a las nueve y cinco? no pasa nada o sea seamos un poquito flexibles para que la vida sea flexible con nosotros seamos empáticos pare de sufrir yo digo ya afloja el pedo no pasa nada simple y llanamente eso ese problema que tenemos déjaselo a Dios que Dios se haga cargo tienes coraje con alguien te debe de alguien dinero bendícelo porque echándole maldiciones a esa persona no te va no va a trabajar ¿cómo te va a poder pagar si no puede trabajar? ¿no les parece? o sea digamos seamos lógicos seamos lógicos si una persona te debe bendice a esa persona para que Dios para que la vida le dé trabajo para que vayan los clientes a donde esa persona y esa persona te pueda pagar entonces queremos que la vida sea buena con nosotros y nosotros somos buenos con la vida ¿realmente somos buenos con la vida? ¿cuánta conciencia tenemos de lo que está pasando? ¿cuánta conciencia? ¿cuánta responsabilidad? a mí ya me dio COVID ya no me tengo que cuidar ¿perdón? claro que te tienes que cuidar si la responsabilidad no viene por ti que la responsabilidad sea para el resto de personas para con el resto de personas a mí ya me dio creo que fue una de las primeras aquí en Ecuador que les dio y yo sigo andando con mi mascarilla con mi alcohol con mi dióxido de cloro para los espacios que no estén contaminados ay me he olvidado de traer mi tarjeta cierto mi tarjeta del dióxido de cloro que sea una una buena solución para también podernos cuidar ¿por qué? porque si yo me cuido y yo voy a algún lugar con otras personas que están de pronto enfermitas o pueden enfermarse más fácilmente yo me tengo que cuidar porque también es mi responsabilidad es mi responsabilidad si yo voy a un centro comercial donde hay mucha gente o llevo a mis hijos a un centro comercial o a mis seres queridos a un centro comercial donde hay mucha gente es mi responsabilidad entonces cada uno haga lo que tenga que hacer no que no a mí no me toca nos toca a todos porque si nosotros nos viéramos como una sola familia tú conmigo y yo contigo si nos viéramos como una sola familia nos estuviéramos cuidando más porque tendríamos más responsabilidad con todo esto que pasa entonces no hay excusa realmente para no cuidarse ahora pero el desamor es una excusa muy improductiva el que me importismo bueno pues entonces si tú tú eres una persona desamorada ¿cómo quieres que te llegue el amor? si tú eres una persona que no te importa nada ¿cómo quieres que le importes a otras personas? tanto que hablar tanto que aprender yo aprendo día a día con todo lo que nos pasa con todo lo que no me pasa a mí aparentemente y lo que le pasa al vecino también debemos aprender porque si yo no sé si ustedes han han escuchado con que todos somos uno venimos de un solo Dios uno solo llámelo como quiera alá ya ve como ustedes que es Jehová venimos de una sola energía de amor y si venimos de un solo Padre que es Dios si venimos de una sola energía ¿qué somos nosotros? todos somos hermanos todos que no que en China en China empezó la pandemia y pero si no te cuidas tú la estás siguiendo pues porque siempre queremos echarle la culpa a otro pero ¿en dónde empieza tu responsabilidad? tu responsabilidad empieza aquí contigo entonces sigamos siendo responsables sigamos queriendo tener una bella vida pero demos también a esa vida belleza y no estoy hablando de belleza física estoy hablando de belleza espiritual de aquello que te puede dejar tranquilo si alguien se va y no te perdonó porque tú lo perdonaste porque tú te perdonaste porque esa persona que se fue ya te perdonó ya te perdonó no importa que te haya dicho lo que te haya dicho no importa veámoslo por el lado más amable ya te perdonó entonces seamos felices y responsables con esa responsabilidad ser feliz es una gran responsabilidad lleva luz donde vayas suma en la vida de otros no les quites si estás amargado si estás enojado respira piensa qué fue lo que te enojó reconoce lo que te enojó y ya si alguien tú crees que te hizo daño déjaselo a Dios si tú actúas ya Dios no tiene nada que hacer pero si tú se lo dejas a Dios Él actuará en justicia divina me ha dado tanto gusto hablar con ustedes a veces estas cosas pasan entonces ustedes ya saben qué es Bioeterna Bioeterna es un centro de terapias naturales cosmetología y coaching están invitados si necesitan una consulta virtual por algún tema de depresión de tristeza de enojo de ira que no pueden controlar pues con todos gustos estoy para servirles yo soy Yamile Barberi mi número de teléfono celular al whatsapp yo siempre prefiero que me escriban porque a veces estoy con pacientes o estoy manejando y no contesto el celular entonces mi número de celular whatsapp es el 593 999 299 111 bueno ahí en la pantalla lo tienen para que lo pongan y lo recuerden siempre me da mucho gusto hablar con ustedes recuerden que aquí estoy en TV Digital si ustedes necesitan un espacio en TV Digital de repente quieren hablar de algo sumamente importante o algo que quieren decirle al mundo TV Digital tiene el espacio para darles y yo tengo mi amor y mi corazón para agradecerles cada día y recuerden que el 2021 lo hacen ustedes cada día lo hace cada uno de ustedes y muchas gracias por acompañarme recuerden también si alguien quiere el libro pues está aquí mi libro de terapias con jugos hechos exactamente de frutas y plantas también si ustedes desean que hablen el libro de alguna enfermedad por favor escríbanme a mi whatsapp yo me gustaría y me encantaría recibir muchas muchas palabras de ustedes es un libro totalmente digital y actualizable quiere decir que cada cierto tiempo vamos a estar poniendo nuevas enfermedades hasta que ya podemos hacerlo un compendio de salud totalmente natural mire terapias con jugos me parece extraordinario a veces no podemos ni siquiera aprovechar lo que nos estamos tomando y tomamos un jugo ahí guardado de no sé cuántas horas que no necesariamente nos está haciendo bien así que amigos les mando un abrazote les deseo un feliz año extraordinario pero así extraordinario como son cada uno de ustedes cuídense pónganse su mascarilla y gracias por todo gracias por acompañarme un día más chao qué 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 cuánta